¿Cómo están, Battlers? Quinta semana de este resumen que les traemos de, pues, la Liga Universitaria, que tenemos A, tenemos B, ya estamos llegando al final, o bueno, el día de hoy llegamos al final de Fórmula 1. Al final de Fórmula 1, tristemente, mi mejor momento, el momento en el que pude castear, pero también tuvimos ya Playoffs de Rocket League, empezamos Jornada Cero de División B, ya tuvimos Fortnite. Ah, no, vamos a tener Fortnite, bueno, fue Jornada Cero, tuvimos Smash, tuvimos Clash, y ya también empezamos colegial, ¿no? Entonces, este resumen, la próxima semana también ya tendrá más colegial, más cositas. Pues, muchas gracias, vamos a empezar con lo que pasó en Rocket League esta semana. Ya hay Playoffs, ya hay final, ya tenemos a los dos finalistas, ya sabemos quiénes se van a rifar el tiro por los 80 mil pesotes de Rocket League. Sí, entonces, pues, vamos directamente al resumen, ¿no? Yo creo que sí, pues, vamos a darle a ver quiénes son los dos equipos que se van a enfrentar en la final. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso, pero ahora, 14 años más jóvenes por acá, un viaje en el pasado, aunque, verdad, este güey se sigue viendo igual. Sí, no, yo sigo igual. Eventualmente lo van a seguir viendo igual, y dentro de unos 30 años más, pues, nada más, un poquito más de bolsa. Un poquito más, pero, y las canas, no sé. No creo que canas, yo creo que vas a ser los que se pintan cabello. Yo lo único que no quiero es envejecer como Steve Buscemi, güey. Es lo único que no quiero, ya, todo lo demás lo puedo hacer en la vida. Pero, oye, regresamos aquí con Rocket League, tuvimos unas partidas bien, bien interesantes. El último bracket se puso bueno, ¿no? Sí, no, ya se viene lo intenso, amigos, porque tuvimos ahí las partidas de Luces Bracket, acá tuvimos a Lopixa en contra de Team Man, y ya la UNAM se nos acaba de retirar de la competencia ya última de las oportunidades. Como tal, ya saben, así es el Luces Bracket, no es crudo, porque puedes, tienes un largo trecho para poder llegar otra vez a la final, ¿no? Recuperar un poquito la credibilidad, el honor, pero, pues, en este caso para donar no fue suficiente, aunque hay que destacar que quedan en quinto lugar en la primera vez que ingresan a la competencia. Está bastante bien para tener un bracket que estaba así de pesado y que lo teníamos con puntos, pues, la verdad, quinto lugar en su primera edición, muy chido. Pero, oye, hablando de lo que se tiene que hacer para regresar al Loser's Bracket, vimos del otro lado, en Winner's Bracket, el enfrentamiento de Borregos Monterrey en contra de Dragones Carolina, que quedó. Sí, ya estuvimos ahí de ganadores, otra vez peleándose por el título y desbancando a Borregos, Dragones Carolina, que avanza directamente a la gran final. O sea, los manda Loser's Bracket. Y manda a Borregos, a Loser's, en contra, pues, de lo que se viene siendo de la partida anterior todavía de Loser's, ¿no? Que ya también se nos fue Leones. Y aparte, pues, de la plática que tuvimos con Gamma, digo, él estaba muy seguro que se iba a llevar al torneo. Digo, vamos a ver cómo le va en la siguiente partida. ¿Será que puede siquiera llegar a la gran final para cubrir con sus palabras? Pues, mira, yo siento que en este punto, Borregos, ya teniendo esta final tan cerca, por toda la trayectoria que tuvieron a lo largo de Round Robin ahora en playoffs y todo eso, van a salir a ganar, ¿no? Y en el caso de los otros chicos de un pizza, los que ya se aventaron todo este otra vez trecho, complicado, el Loser's Bracket, pues, por supuesto que van a querer defender esto. ¿Quién crees que ganó? ¿El Loser's Bracket plot o el héroe que acaba de caer del...? Es que está bien pesado. Es que está complicado. O sea, porque IPN como tal tiene, pues, ya renombre aquí, digamos. O sea, la competencia del Politécnico ya tiene cierta trascendencia, por así decirlo. Entonces, yo creo, mi adivinanza por ahí es, podría ser IPN, pero a los resultados que hemos estado viendo recientemente, creo que tuvimos una final adelantada en la parte de Winners Bracket. Entonces, yo creo que podría ser por ahí un avance para que eventualmente Borregos vuelva a subir. Es que Borregos, Borregos viene fuerte. No, y aparte va a ser una final contundente, porque, o sea, si regresan, tienen que ganarle una vez a Dragones para ponerlos en la misma situación. Ya saben que así es como funciona un poquito Loser's Bracket. Ajá, Winners Loser's Bracket, exactamente. Van a tener que aventarse bastante fuerte. O sea, sería ganarles tres puntos, tres... ¡Qué fuerte! Ahorita tienen que lanzarse derecho, o sea, ya tienen que, tal cual, o sea, tienen que definir ya la competencia ahorita, porque Dragones está a solo un peldaño. Un peldaño, claro. Y a ellos todavía les queda, pues, una trayectoria complicada por ahí, pero ¿de qué se puede? Se puede, ¿no? O sea, no podemos decir que no. Pero, pues, bueno, básicamente eso es todo lo que tenemos de adelanto para ver cómo se va a desenvolver esta última jornada de Rocket League aquí en el universitario. Pues, bueno, muchas gracias y salimos. Esto fue Rocket League. Ahorita les contamos todo lo que sigue en Butler Esports. Y bueno, continuando con el resumen, a la parte que más me importa, a la parte que nos interesa, se armó Fórmula 1, se terminó Fórmula 1, jornada 5. Tuvimos las últimas dos carreras. Teníamos muy, muy cerca al primer lugar, a la IN, contra el segundo, Hoxid, el Aston Martin de la UNAM. Pero, pues, estábamos esperando todo. Singapur es la carrera más difícil. Venían uno a uno, muy cerca, así, casi, casi, tocándose. Y al final tuvimos un choque. Llegó un tercero, llegó Federsnake, el Red Bull de la VG, además. No, muchacho, muchacho. Y que le chocan al Aston Martin, le destruyeron el coche. Todos, sí. Y acabó siendo un DNF. DNF es Did Not Finish. Así es. Por lo que esa pelea de puntos se fue hasta atrás. Alain volvió a ganar. De hecho, tuvieron el 1-2 los Alpines. Así, terminaron por cerrar el premio. La Universidad de la Politécnica del Valle de México ya tiene su premio, ¿no? Sí. Los 50 mil pesotes se van para ellos. Y teníamos la última carrera, ¿no? Era México, el autódromo de los Broadbrows, los hermanos Rodríguez, donde prácticamente ya estaba definido. Sí. Alain tenía que chocar o tenía que sucederle algo muy mal. Lamentablemente, la carrera anterior definó todo en ese choque en el que sacaron de la carrera. Fue muy temprano, aparte, ¿no? O sea, no fue... Creo que no estábamos ni en la vuelta 13 cuando ya habíamos... Ya lo habían sacado. Y había muy buen pique porque justo Alain estaba defendiendo, Hoxys iba detrás de él, estaba guardando batería y traía buenas llantas. Todo estaba, pero formadito para tener un giro. Y llegó un tercero, le llegó, le cayó caca al pastel, carnal. Sí, literal, así. Y me lo pegaron, no como nadie. Aquí nos vamos ya limpios. No, sí, Federer Snake ahí con la venganza dijo, si yo no tengo puntos, tú tampoco, vámonos. Así se hace la gente de Guanajuato, de Guadalajara, los guanatillos, ¿no? Bien ardidos con los chilangos. Como no pueden ser chilangos, les tiran piedras, les rayan el coche. Los chocan. ¿No? Tú sabes, tú sabes, cuando ves placas chilangas en Guadalajara, ¿qué te hacen, güey? Te ponchan la llanta, te chocan el coche, ¿no? Son bien mañosos. Eso lo hicieron a mi carnal de la UNAM, güey. Yo ya me deslindo de eso. Yo, o sea, sí los quiero mucho Guadalajara, pero yo ya no poncho llantas. Tuvimos campeón, ganó Alain. Además, lo tuvimos la semana pasada, maneja con control. Eso está bien loco. Se va a llevar su premio. Bien, bien loco. Nuestro primer campeón de Fórmula 1. Recuerden que el próximo semestre, en el otoño, ellos van a seguir aquí. Vamos a tener un qualifier para todos los equipos que salieron para rellenar y correremos todas las pistas que no se corrieron esta vez. Esa va a estar buena. Va a estar buena. Es la venganza. Los Aston Martin van a regresar. La UNAM va a regresar. Pero por lo pronto, el primer campeón es Alain y el equipo Alpine y la Universidad Politécnica del Valle de México. Oye, cosas que solamente podrías escuchar en Battle Universitario. Alpine ganó primero y segundo lugar. O Connie Gasly, güey, ganaron el gran premio de Singapur. No, el de México. El de México no, bro. Pero bueno, pues un gustazo haber resumido esta Fórmula 1. Recuerden que siguen las competencias. Recuerden que vamos a seguir teniendo otras divisiones, otros juegos. Faltan todos los juegos individuales. Falta COD, falta Free Fire, falta colegial. Entonces, bueno, no se lo pierdan. Atentos ahí a todas las redes de Butler y nos vemos en la próxima de Fórmula 1. Salud, todo el tocayo. Batlers, pues hasta aquí llegamos en el quinto resumen semanal de la liga. Y es que aquí nos acaba todo. Si bien tuvimos un final de Fórmula 1 y estamos a punto de llegar a la final de Rocket League, todavía hay muchas más cosas que Seth nos puede contar. Efectivamente, amigos, como bien saben, vamos a tener todavía un buen camino por delante porque termina desafortunadamente División A, pero empieza todo lo que viene siendo la División B, que ya saben, es todo lo que consiste aquí de mis favoritos, ¿no? De Super Smash Bros. Ultimate, tenemos a los chicos de Clash Royale, tenemos a los chicos de Fortnite. Entonces todavía falta muchísimo del lado universitario, el cual ya esta semana, como ya comentó por ahí Typhoon al inicio, ya se están empezando a correr jornada cero de ambos títulos para que se empiecen a generar los grupos, brackets, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estén atentos, no se les va a pasar a jugar sus rondas, los estoy viendo. Les toca tablas y no. Bueno, ni siquiera tablas, se quedan fuera. Se quedan fuera. ¿Qué es tabla más o menos? Es tabla, pero ya no tan indirecto. O sea, es una tabla que ustedes miran, es un balazo en el pie. Pero entonces tenemos eso y también para los chicos de Liga Colegial, amigos, pues ya está en la vuelta de la esquina tal cual. Ya empieza también jornada cero para que se empiecen a definir esos grupos, esos brackets. Entonces, tanto para universitario Liga B como para colegial, agárrense porque la próxima semana vamos a llevarnos la de chill, de Semanita Santa, se acerquen los años. Vacacioncitas para que se vayan a la playita, una caballita y pues que puedan regresar cargados de pila porque se vienen bastantes torneos. Y por supuesto, para terminar, no podemos dejar de agradecer a Total Play, por supuesto, que nos da la velocidad que nos permite esta calidad y pues que funcione esta maravillosa casa, la Casa Butler. Y por supuesto. Y primera vez en Casa Butler, o sea, que estamos haciendo esto aquí. Ya en la segunda. Ah, no, pero bueno, pero en el otro foro. Ah, sí. Ahora toca el foro. Es que hay muchos espacios acá. Hay muchos espacios. Hay muchos lugares en los que pues nos estamos. Hay muchos lugares donde lo podemos hacer. Aquí se puede hacer en todos lados. Pero sí, muchísimas gracias a los sponsors ahí. Por supuesto, también Autódromo Virtual que pues están aquí acompañándonos en la parte de Fórmula 1. Aquí justo abajito de este cuarto están los operadores donde está ahorita la bandita ahí corriendo. Un saludo al Tocayo por ahí que siempre nos apoya y pues ojalá veamos pronto ese podcast con el buen Memo ahí los tocayos aventándolo. Pero pues bueno, hasta aquí llegamos. Quinta semana. Nos vemos. Disfruten sus vacaciones. Bonito fin, banda. Bonito fin. ¡Gracias! ¡Gracias!